La Municipalidad de Quintero recomendó mediante oficio no autorizar un puerto multipropósito en la playa de Ritoque y también recomendó solicitar nuevos estudios para un proyecto destinado a instalar dos bollas para remolcadores. Se trata del proyecto presentado por Inversiones PR Spa para la instalación de un puerto multipropósito en la playa de Ritoque ligado a una segunda iniciativa de la empresa de remolcadores Ultratune Limitada para la instalación de dos bollas para sus naves Horcón y Loncura. Denominado puerto Ritoque, el proyecto contempla la construcción de un molo de abrigo a utilizarse como muelle o frente de atraque para naves de entre 15.000 y hasta 30.000 TRG con proyección a futuro de construir 5 o más sitios de atraque capaces de atender naves del tipo Post-Panamax o incluso triple E. La obra considera una inversión de 172 millones de dólares. También contempla la construcción de un rompeolas, la instalación de tres bollas de amarre de hasta 30.000 TRG y la habilitación de un camino de acceso. Durante su etapa de construcción, se estima que generaría entre 100 y 150 puestos de trabajo. Según los solicitantes, la obra reduciría los costos logísticos para la exportación de cobre de coelco andina y facilitaría los envíos de las compañías privadas como Los Fronces, El Soldado y Fundición Chagres de Anglo American. También mejoraría la logística de los productores agrícolas de la zona. Las iniciativas fueron presentadas a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas en consulta de la Comisión Regional del Uso del Borde Costero y al Municipio de Quintero. Luego de un análisis técnico, la Municipalidad recomendó no otorgar ni autorizar la solicitud de las concesiones marítimas solicitadas.